Las calles para el pueblo continúan llegando al distrito 7 de Managua. El barrio Lomas de Guadalupe estrena 11 calles nuevas. Con este proyecto, más del 95% de las calles de este popular barrio ya son de asfalto. Y estas 11 calles le dan más comodidad, más tranquilidad, más seguridad a los vecinos del sector. Ya las patrullas van a poder entrar de la Policía Nacional constantemente. Si acaso alguien se enferma, si hay que llevarlo al hospital, pueden entrar las ambulancias, los taxis, las caponeras, las motocicletas. Esto le trae mucha alegría y por eso tenemos tanta gente el día de hoy aquí respaldando esta actividad. Se hizo una inversión de más de 3 millones de Córdoba. Las familias esperaron más de cuatro décadas para ver sus calles en buen estado. Dejan atrás el polvo de verano y las fuertes corrientes de los inviernos. A más de 10.000 pobladores les cambia la vida este proyecto. Ahora estamos felices con estas calles, ¿verdad? Solo esperamos que la población sepa cuidar lo que han hecho, que nos echen basura, que mantengan limpio para que viva siempre bonito esto. Llenos de polvo, todo un sacrificio. Y hoy nos sentimos muy alegres con el comandante Daniel Ortega. ¿Cuánto tiempo esperaron para ver este proyecto? 40 años, eso tenemos. Pues las condiciones que teníamos antes eran bastante precarias, pero hoy es un éxito total para todas las familias aledañas de este sector. Personas discapacitadas, personas de la tercera edad que necesitaban andar en unas calles dignas, ¿verdad? Entonces estamos muy agradecidas a nuestro comandante, a Dios y a la gestión de todos los compañeros de la alcaldía. En lo que va del año, el programa Calles para el Pueblo lleva un avance de más del 25%. Este año serán más de 10.000 proyectos de mejoramiento vial los que llegarán a los más de 500 barrios de la capital. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.